A partir de este próximo viernes 28 de noviembre inician las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, con la tradicional bajada de la imagen de su altar en la Catedral de Granada. Las actividades del día inician a las 4 de la tarde con el concierto que año con año el ejército de Nicaragua le regala a su patrona y general de los ejércitos. A continuación el rezo del Santo Rosario para dar paso a la Eucaristía presidida por nuestro Obispo Monseñor Jorge Solorzano Pérez, para finalizar con la bajada de la imagen y luego el recorrido en los alrededores de la Catedral y así iniciar el novenario a Nuestra Madre Santísima, quien causa tanta alegría la Concepción de María.